En este video voy a hacer una comparación a través de EXP y KW Keller Williams. Nomás para darle una breve presentación de quién soy yo. Mi nombre es Leo Robles. Yo he tenido más de 17 años en el negocio de real estate. Empecé a los 18 años, casi dos décadas haciendo esto. Y a mí me encanta real estate. Es lo único que he hecho de trabajo. También les comparto que he estado con dos marcas. He estado con Remax, estuve con ellos por nueve años y estuve con KW por cuatro años. Y también tenía posición de liderazgo con KW Keller Williams. Era también un team leader. Entonces, como team leader, lo que yo hacía es que yo corría una oficina completa con más de 300 agentes. Entonces, de mi perspectiva, también para darles un poco de conocimiento, yo ya he ayudado a vender más de 2,000 personas a comprar y vender en mi carrera. Y yo pienso que una cosa fundamental que es muy importante que les quiero describir antes que les empiece a comparar compañía de KW o EXP, algo que es fundamental, es que lo más importante es que estés 100% enfocado en tu negocio de business releases, de real estate. Porque yo pienso que sí, la marca o la compañía va a tener una diferencia en tu carrera. Pero lo más importante es que tomes responsabilidad por ti mismo y que tú tengas una ética de trabajo y que también tengas una mentalidad de servicio. Entonces, si tú tienes esos elementos, ya que eres una persona trabajadora, que tengas entusiasmo para servir y que tengas también la visión para crecer y expander, sí, definitivamente yo veo que hay muchos beneficios, que es porque yo después de cuatro años y teniendo una posición de liderazgo, dejé de ir a mi posición y dejé Keller Williams por la razón que encontré muchos beneficios en EXP que me gustaron mucho para mi visión y lo que yo quería hacer. Lo que yo les quiero decir también de EXP es que la compañía, de mi perspectiva, tiene muchos beneficios para ti y para mí como agentes. EXP Realty no es una franquicia. Entonces, eso es algo muy importante de saber, que EXP es una compañía independiente y no es franquicia. Entonces, esa fue una decisión de mí cuando yo vi a las dos estructuras de KW y EXP. KW es franquicia, EXP no es franquicia, es independiente. Entonces, eso fue algo muy fundamental, muy importante para mí cuando yo estaba viendo la oportunidad de EXP. Y lo otro que yo vi aparte de eso era cómo yo podía expandir y crecer. Entonces, cuando yo estaba en KW, yo podía seguir creciendo a través de Team Leader, podía ser dueño de oficina, después podía ser dueño de más oficinas, después podía tener como una posición de liderazgo regional y luego subir como a un nivel corporativo. Entonces, era algo que yo podía ver que también yo estaba emocionado para hacer eso. Pero lo único que pasó que yo cuando estaba reclutando agentes para KW, yo cuando reclutaba a los agentes, yo les ayudaba con su negocio y les ayudaba a crecer su marca de ellos mismos propios, pero no tenía yo la oportunidad de cambiarles la vida o darle la misma oportunidad que yo tenía en mis manos. Entonces, cuando yo vi a EXP, una compañía independiente, cuando yo vi que yo podía también impactar a agentes y cambiar sus vidas completamente, eso fue algo que me interesó mucho. ¿Por qué digo que es algo que les cambió la vida? Porque me cambió la vida a mí. Yo tengo más de cuatro años aquí con EXP y yo le he ayudado a cambiar las vidas a muchísimas personas a través de esta compañía. Y eso es algo que, sinceramente, yo no he escuchado en ninguna otra compañía, no importa cuál sea. Nunca en ninguna compañía están hablando, hey, esta compañía me cambió mi vida, porque no es típicamente esa la realidad. Entonces, aquí tú vas a poder vender casas, vas a poder hacer tus comisiones y servir tus clientes. Y cuando tú hagas eso, EXP te va a regalar acciones. Tú eres un accionista en nuestra compañía. Entonces, vas a tener cuatro diferentes maneras de recibir acciones. Y luego una quinta opción donde tú puedes comprar acciones. Para darles ejemplo, yo tengo personas en mi grupo que tienen 100 mil, 200 mil, medio millón, millón, dos millones de dólares en acciones en esta compañía en menos de cuatro años. Cada resultado es diferente para cada persona, pero dependiendo de cómo tú trabajes, te puede dar muchísimos resultados. Cuando yo estaba viendo mi carrera y empecé a pensar todos los años que yo había invertido en REMAX, en KW, ¿saben cuántas acciones yo tenía en esas compañías? Cero. No tenía absolutamente nada de acciones. Yo definitivamente invertí en real estate e hice inversiones en otros lugares, pero de que mi compañía me regalara a mí acciones de la compañía y también que esté enlistada en el NASDAQ y que a mí me estén dando esas acciones, eso fue algo revolucionario para mí. Entonces, vi eso que fue lo más importante. Lo otro que también empecé a ver es que yo también tengo mi visión y mi influencia, porque si conoces, pues obviamente, como plataformas como YouTube o Instagram o TikTok o Facebook, todas esas plataformas, te dan la habilidad de poder crecer tu negocio y tu marca y tu organización a un mundo mundial. Entonces, yo vi que la plataforma de EXP era una plataforma global, que yo podía usar mis redes sociales y crecer mi negocio alrededor de todo el mundo sin límites. En el mundo de KW, que era franquicia, estaba nomás limitado al territorio donde me pertenecía mi franquicia. Entonces, aquí tienen la habilidad de crecer solamente por poner tu licencia, pues, donde estés tú, en cualquier estado. Puedes estar en México, en Colombia, en Puerto Rico, puedes estar en Dubai, en España. Puedes estar... Nosotros en EXP tenemos 50 estados ahorita, ¿verdad? Ya después de cuando veas este video, al amor, puede ser que ya tengamos más. Pero tenemos todos los 50 estados y tenemos 24 países. Entonces, si tú quieres crecer tu equipo en tu estado y lo quieres crecer en otros estados y luego lo quieres crecer mundialmente, tú tienes la habilidad de hacer eso. Por ejemplo, yo he crecido mi compañía, en mi grupo, con mi organización. Yo tengo 28 estados de los 50 en los Estados Unidos y tengo 9 países alrededor del mundo. Entonces, eso fue algo que fue grandísimo para mí. Dije, yo puedo usar mi influencia y mis plataformas para crecer mi marca y como las compartí cuando comencé este video. Mi pasión es real estate y también mi pasión es hacer una diferencia en las vidas de los agentes de bienes y raíces. Yo también, yo sabía que yo no voy a poder vender más casas y servir más familias si yo no ayudaba a más agentes a hacer el negocio. Entonces, esto te va a dar una oportunidad para crecer tu compañía, tu marca y tu organización a un mundo mundial. Y también otras cosas que me gustó mucho pues que aquí tenemos diferentes oportunidades como comercial, luxury, internacional. Todo está integrado y todo está incluido solamente por $85 al mes, que es la mensualidad. Entonces, esos fueron dos de los beneficios más importantes que yo vi, que me interesó mucho EXP. Y la tercera oportunidad que yo vi que era una oportunidad grande era el revenue share. La compañía de Cabo de Lebrú tenía algo que se llamaba profit share. Y el profit share definitivamente pues no es algo que es muy, muy, que ganes mucho dinero porque el profit, lo que es la ganancia de la compañía, realmente no es mucha. Pero con nuestra compañía de EXP hay algo que se llama revenue share. Entonces, cada persona que yo atraigo a la compañía y que les ayudo a crecer su negocio, EXP a mí me paga cada vez que esa persona cierre una transacción del número grande, del bruto, de arriba, que se llama revenue share. Y tiene también siete niveles. Entonces, puedes aquí atraer tú un equipo chico o grande, pero el modelo de expansión es algo que es revolucionario. Este momento ahorita, yo vendo propiedades solamente porque las quiero vender y yo puedo elegir a mis clientes y tengo libertad financiera y también tengo libertad también de locación. Yo puedo estar en cualquier lugar alrededor del mundo y hacer mi negocio de bienes y raíces, de real estate. Entonces, esos fueron unos cuantos puntos de por qué yo elegí EXP y por qué dejé a KW. Muy buenas compañías, las dos compañías. Y tengo pues mucho, mucho, yo estimo mucho a la compañía de Keller Williams porque me ayudó mucho. Pero yo quiero que tú pienses cuáles son las cosas más importantes y ver cuáles son las personas que te van a llegar a ti a crecer tu negocio. Entonces, si tienes cualquier pregunta, por favor, mándame un mensaje. También si tienes ideas de otros videos que te gustaría que hiciera, compárteme tus ideas también. Y también si no es hecho, subscribe en mi mensaje. Por favor, oprime el botón de subscribe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!